El verdadero barrio Chilango, con su tonadita cantada y su picardia callejera, está aquí. ¡Ey! ¡Pérenme! ¡Guáchenme! Sé todo, todo lo del mercado. Cuántas veces se quemó, cuántas veces cambiaron el techo. Este mercado Morelos es famoso. ¿Samoso por qué? Porque está muy grande. Aquí me crié, mi cielo. Las raíces nos llaman. ¿Con eso de qué hora le dicen a uno que es Ciudad de México? Yo toda mi vida fue Distrito Federal. En el mercado Morelos, el epítome del mercado popular barrial y donde lo que no hay se inventa y lo que está, vuela. Tiene de todo en ese mercado. Tiene ropa, tiene joyería, tiene para la fruta, tiene nieve. Tiene comida muy rica. Pruébelo, ¿eh? Este es barrio. Humildes, pobres, ricos, mafiosos y de todo. El barrio, pues yo digo como todo, tranquilo. Ahora sí que si uno no se mete con nadie. Bueno, y si pagan, que no hay mucha gente, pero ahí va, con muchas dificultades, pero ahí sigue, ahí sigue. Es uno de los más grandes de la Capirucha. Vasillos que se van al infinito, laberintos, pues, más de 900 locales. El mercado es el número 165. Mi número de local es el 265. Es el número 4 del tamaño de los mercados públicos. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. O sea, ¿sólo le gano aquí en la Central? Este, la Merced, Jamaica y Sonora. Y luego ya sigue en Morelos. Y aquí no solo se tranza la mercancía, también los servicios, lo que necesita el vecino. Mi madre nos enseñó a cocinar, planchar, lavar. Entonces llegó la crisis de, pues, se planchar. Aquí nací. Yo creo que aquí me voy a morir. Vengo de tradición de tablajeros, personas que trabajan la carne. Pero aquí conocí a mi esposa, me dediqué a planchar. Son en realidad cuatro locales, lavado, planchado, secado, doblado. Su esposa maneja las lavadoras. Estamos en una colonia de jefas, pues. Las de familia, que o trabajan o lavan, por peso y por día. Y ahí nació la idea de poner una lavandería en un mercado, porque la misma gente de la comunidad viene y por la necesidad de que trabajan, vienen, me dejan la ropa, yo se las lavo y ya me dicen a qué hora pasan por ella o me hablan. Tengo funcionando cuatro, porque voy cambiando cada cinco años de lavadoras. Es una lana. Sí, pero bueno, eso ha costado un poco de trabajo, pero pues es constante. Muchos de los locatarios aquí nacieron, dos o tres generaciones, pero hay quienes encontraron apenas negocio, como el pollero. Es agradecido con lo que se sabe, con lo que hacemos. Está muy bien ubicado y la verdad, sí, a mí sí me agrada. Se ha trabajado en otros lados, pero pues como todo, muy tranquilo. Entra mucha gente de la 20 de noviembre, de penitenciaría. Pues nos visitan de todo, de todo, señores grandes, señoras de la tercera edad, adultos, jóvenes, chicas. El mercado se ha incendiado, se ha mudado, se ha derruido, se ha destechado. Pero como este barrio bronco, se crece en la adversidad y su clientela es de hueso colorado, aunque viva ya lejos de la Morelos. Ay, mi amor, mucha historia, mi vida, mi vida completa. Yo desde niña aquí he andado, le he recorrido los pasillos y no me canso de seguirlos recorriendo. El mercado es exagenario y con él sus marchantas ya no corren, avanzan tortuosamente, con bastón, a paso lento. Hay muchos, demasiados adultos mayores. ¿Por qué le gustó a usted venir a este mercado, señora? Porque desde chica he vivido aquí, por eso me gustan los recuerdos y todo. La gente es amable y cariñosa. Como este mercado no hay dos. Diez años que vivo, pues más o menos por el rumbo de la Gabriel Hernández y la verdad no me adapto. ¿Qué le extrañas a este? Todo, creo que todo. O sea, es lo mismo, pero como que no es igual. Estoy aquí, gracias a Dios, todavía. Vine a comprar nopalitos, con confianza. Agarre confianza. Mire, esos son unos vistecitos y esa es una mielecita. ¿Y usted viene diario a hacer el mandado, doña? Pues sí, no me queda de otra. Y vengo a comprar a veces lo que se puede. Ahorita, gracias a Dios bendito, les pagaron a mis hijos, por eso traigo vistecito. Pero pues otras veces hago papitas o hago rajitas o hago ejotitos. Sus hijos nos comparten, son obreros. Mire, yo ya nada más lo que traigo, la pensión es para mis medicinas. Porque este mercado no es de modas, es de tradición. Y obvio, de que rinda y rinda bien la pensión. ¿Me regalas unas bolsitas, por favor? ¿Me pones medio de cebolla, cilantro y tomate? Este, pues ya. ¿No mucha gente adulta? Ah, sí. Pues es más barato que en la Merced. Le meten a uno productos ya casi que se van a caducar. Y aquí no, pues viene uno y les escoge a su gusto. 63 pesos fueron. Oye, no, aquí sí rindió el dinero a Morelos. Barato y fuerte. Dependiendo del día, el giro. Los viernes se viene acompañado y en familia. La comida, también muy rica. Las migas. Aquí encuentra uno de todos. Los problemas que se busque uno los tiene. No, no es tan complicado el barrio. Respetan. Molinos de mixtamal, tortillería. De todo hay aquí adentro del mercado. Es un mundo. Así, efectivamente. Lo que busques, encuentras aquí que te reparen tu lavadora, tu refrigerador. Aquí hay mole a la medida. Aquí preparamos el mole, nos pueden traer el chile. Y a mi esposo, cuando él estaba más joven, él empezó este giro. Este coloso mercado, vecinal al noreste del centro de la ciudad, se divide por áreas. De artesanías a ropas de segunda y pacas. ¿Cómo estás, jefe? Pues voy aquí, mire. ¿Ya dóblale? En línea. ¿Trabajando? Eso, trabajando. Aquí trabajamos todos. Ya tengo aquí como más de 20 años. Yo vendía antes allá afuera, en la calle. Duré allá como 8 o 10 años. Es ropa de paca. Bueno, tengo blusas de 40 pesos, de 50. Tengo suéteres de 50. Esta es una colonia popular. De joyas a peluquerías. Es de tradición venir aquí con la China. Fácil, unos 18 años de estarme haciendo el corte de pelo con ella. Barato, 70 pesos. Sí, sí, es una colonia muy tranquila. Tiene mala fama, pero no. Los que vienen a hacer la malobra son los de afuera, no los de aquí. Empezamos con un local pequeño. Yo soy la tercera generación en este mercado de mi familia. Y empezamos con un local pequeño de empleadas. Fuimos creciendo hasta que llegamos a poner un local con mejor vista, con mejor tipo de infraestructura para nuestro negocio. A fin de cuentas, todo lo que queremos en este mercado es crecer, para que todos tengan de dónde escoger. Y sí, tintes, uñas, barberías, peinados. Aquí sale el sol para todos. Hay podólogos profesionales. Es delicioso, increíble. Es el mejor servicio. Porque yo vengo desde Catepec, pero vengo hasta el mercado de Morelos, específicamente a este servicio con la doctora, que es increíble. El relojero que es fundador. 40 años más o menos. Yo he trabajado en el centro, pero vine para acá, para aquí, para la Morelos, con un compañero de relojero. Sí, tenemos clientes, sí, para qué nos vamos a quejar. Bueno, hasta dentista. Todos los vecinos dependemos de este mercado. Yo me he hecho pedicure aquí, no he cortado el pelo, no han abierto, pero aquí está una estética. Ha de ver hasta dentista también, material eléctrico. Mire, en el mercado Morelos uno puede ir, cortarse el pelo, pasar al podólogo e incluso buscar la ropa, porque en sus más de mil locales podrías tener la vida sin salir de tu colonia. Oficios que se extinguen o son raros en los mercados. ¿Eres una talabartaría? Sí, es muy completo. Muy completo está este mercado. ¿Y cómo fue que viniste a trabajar para acá? Por mi papá. Mi papá, de hecho, empezó a trabajar desde que antes de que fuera mercado, que eran los mercados de madera. Eran aquí en un tianguis y mi papá fue de los pioneros. Después de la escuela, vení a trabajar con mi mamá. Siempre vengo contento, sí. Qué maravilla. Que esté triste. Me gusta, me gusta estar relajado en vez de estar en un ambiente muy loco. No me gusta, me gusta más estar aquí. Zapatería, bonetería, mercería, refacción de bicicleta, cerrajería, oculista. Es el examen visual. Ya tenemos aquí 32 años. Hasta la alpiste. Estamos agradablemente trabajando, no hay de otra. No le hacemos mal a nadie, trabajamos bien. La vida entera y sus necesidades sin tener que moverse a más de dos cuadras. Es una ciudad dentro del propio barrio y un barrio que crea movilidad y oportunidad. De aquí mis hijos salieron ya profesionistas algunos y unos comerciantes, pero buenos comerciantes. La muchachita que está a cargo de este negocio está en la universidad. Carolina Rocha Menocal, Fuerza Informativa Azteca.